Bienvenido a mi canal, hoy les voy a enseñar algunos cuadros, pero no puedo. Caminemos por mi casa, por la casa. Estos son los cuadros que les quiero enseñarles. Aquí tengo más, pero no voy a enseñar todo el cuadro. No, aquí tengo más, pero no voy a enseñar todo el cuadro. Le dije aquel día que yo iba a tener una sorpresa en el 28 de diciembre. Bueno, el 28 de diciembre voy a hacer una sorpresa. Voy a pintar unos cuadros nuevos. Y otra cosa. No he podido, yo no puedo grabar a veces porque estoy viejo. Estoy cansado. Mi novia me dejó hace días. Bueno, mi familia no sabe que yo tuve una novia. Pero si lo tuve. Me dejó hace días. Se llamó, se llamaba Carlos, Carlos Rina. Me dejó. Me dejó. Me dejó. Se casó en el año 2000. Pues 2001, no recuerdo qué año. Bueno, vivo solo con mi hermana y a veces vivo con mi familia. A veces me visita mi sobrino, mi sobrino. Me iba a hablar de nosotros. Hoy le vengo a decir a ustedes que gracias por escribirse a mi canal. Y por favor, suscríbanse, que es completamente gratis. Mañana voy a decir alguna pregunta sobre mi arte, mi cuadros. ¿Qué es mi vida, mi arte? Yo vivo solo y, bueno, a veces vivo con... Bueno, no estoy solo. Vivo con mi familia. Vivo feliz. Soy feliz, aunque a veces hay... Hay dolor de mi... Hay tristeza en mi corazón que... Que viene y se va. Es como el agua. Cuando uno se baña y cuando uno cierra la llave del baño, se va. Se va haciendo. Bueno. Si usted quiere que yo pinta más cuadros de ciudad, de paisaje o gente o animales. Es útil. Mándeme su... No... Su comentario. Su... En la... Y apoye mi canal. Que es... Por favor, se lo pido. Bueno. Yo... Yo... Yo a veces puedo hacer el video porque... Porque ya saben que yo me siento mal de los... De los ojos. A veces la garganta. Me falla la voz. También me falla la vista. Y... Y... No puedo... Lavar bien. Aunque... Yo quiero. Aunque uno quiera. No puedo. Es eso. Pero... Tengo que seguir mi trabajo. Que es mi vida. Mi arte. Yo... Para el... El 5 de febrero. Voy a hacer una sorpresa. Una... Bueno. Digamos que es una sorpresa. Que voy a hacer el 5... Si no lo puedo hacer el 5... Si no lo puedo hacer el 5... Lo... Lo voy a hacer el 2 de enero. Si no lo hago hasta el 5 de febrero. Si Dios me... Me da la suerte. La vida. Para hacer una... Exposición. Aquí en... West Palmview. En Miami. O... O si no... En... En... Otros países. Que sería... Me gustaría que fuera... En California. O en New York. Pero en Miami. Es mucho mejor. Porque hay más latinos. Es muy peligroso. Pero... Hay más latinos. Que... Aquí donde yo vivo. Me gusta este país. Pero... Pero... Me gusta más... Otro estado... De este país. Que... Sería... California. O New York. Que... Que... El... El... Se... 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 Revolta más allá. Que... Aquí. En... En otras maneras... Es... Bueno... Eso... Sería... Un... Una sorpresa... Nueva. Que... No voy a decir... Todavía... Ayúdeme... Ayúdeme... A mi canal... Por favor... Se repito... Y... Gracias... Por ver... Bueno... Yo... Yo... Me imagino... Que no son mucha gente... Pero... Pero... Vamos... Paso por paso... A mi canal... Mi canal... Nació... En... En... El 2020... Pero... Para mí... El 2021... Se hizo... El 2021... Es... El 2021... Pero... Por favor... Suscríbanse... Y... De... Like... Eh... En... En... La campanita... De... Las... Notificaciones... Y... Se lo pido... Una vez... Más... Y... Otra vez... Por favor... Suscríbanse... Eh... Y... Gracias... Por... Ver... A mi... Mi... Canal... Ayer... Yo... Iba... A... Grabar... El... Video... Pero... Me sentí mal... Que no pude... A... 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 Cada uno... De ustedes... Me... Me... Me pregunta... Porque yo... Me tapo la boca... A... Bueno, ahí tuve un accidente, si se puede decir, un accidente con una peruta, jugando en básquetbol me rompía el diente. Por eso me tapo la boca, porque yo soy muy penoso, se puede decir penoso, soy miedoso y me da pena enseñar mi boca a la gente, porque no les va a gustar ver un hombre sin diente. Por favor, ayúdeme y suscríbanse a mi canal, que es completamente real, y den comentarios si quieren que yo siga pintando, dibujando. Si usted me dice que yo grabé un videojuego, lo voy a hacer, usted le manda, yo soy su escravo, yo haré caso, lo que usted me diga, y que por favor suscríbanse y gracias a todo mundo. Recuerde que yo quisiera viajar a otros países para mandar mis videos a otros países y así levantar este punto, que yo estoy creando. Me gustaría también hacer muchas cosas que todavía no las tengo en la mente. Gracias, amigos, por suscribirse y si me siento bien, nos vemos mañana y por favor cuídense de esta enfermedad que es el COVID que está atacando muy duramente algunos países de Latinoamérica. por favor, cuídense, y lo quiero mucho, cuídense, adiós, hasta mañana, bye.